Música Aquí estamos con nuestro habitual micro semanal de salud y hablando de temas de actualidad, temas que nos interesan y temas que tienen que ver con nuestra salud hoy. Hace unos días me encontraba con un amigo, al que hacía un tiempo que no veía, por razones del estailamiento que estamos llevando a cabo en este momento, y me dijo que había visto a varios amigos en común y que había observado que habían aumentado de peso. Y me dijo textualmente, la verdad es que todos estamos más gordos. Y yo dije, ¿será verdad? ¿Es posible? ¿Habrá algo, algún estudio al respecto? Y me puse a buscar y hay un estudio que hizo la Sociedad Argentina de Nutrición involucrando a casi 6.000 argentinos, a los cuales se le consultó qué había pasado con su peso. Bueno, ¿y con qué se encontraron? El 60% había aumentado de peso y había aumentado significativamente. Un porcentaje importante había aumentado entre 1 y 3 kilos. Un porcentaje más pequeño había aumentado entre 3 y 5 kilos. Y había un mínimo porcentaje que había aumentado más de 5 kilos. O sea que miren de las cifras que estamos hablando, en poquito más de 2 meses. O sea que es preocupante. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué aumentamos de peso? ¿La gente come más, come mal? Bueno, algo de eso hay. ¿Pero por qué come más? Bueno, porque suceden cosas que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Es decir, hay ansiedad, hay angustia, hay tristeza. Y eso hace que suplantemos esto y tratemos de calmar nuestra ansiedad comiendo de más. ¿Y cómo comemos de más? Porque no solamente tiene que ver que comemos de más, sino de qué manera lo hacemos. Comemos de más en las comidas, pero tal vez eso no sería lo más significativo. Tal vez lo más significativo es que comemos de más entre las comidas. El famoso picoteo. Claro, esto se suma al sedentarismo al que estamos sometidos y es una mezcla realmente explosiva para condicionar aumentos de pesos significativos como yo les decía al principio. Se calcula que sólo el 17% de la población ha mantenido su actividad en los niveles en que los tenía antes de la cuarentena. La mayoría ha disminuido severamente el nivel de actividad física. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que una cantidad importante de la población aumentó de peso, con que comen mal y con que no hacen actividad física. ¿Cuál sería la solución a esto? Bueno, hay varias pautas. La primera es pesarse. La gente tiene temor a pesarse. Cuando uno le pregunta ¿Aumentaste de peso? Dice, no sé, no me pesé. No me pesé. Y como no se pesaron, piensan que no aumentaron de peso. Y en realidad lo que hay que hacer es pesarse. Y sí es posible pesarse diariamente. No es lo mismo enterarse que uno aumentó de peso cuando aumentó un kilo, que enterarse que uno aumentó de peso cuando ya lleva 3, 4 o 5 kilos arriba. ¿Cuál es la segunda? Ojo con la ropa. La ropa que usamos durante la cuarentena. Estamos muy sueltos y usamos ropa suelta. Usamos un jogging, algo que no apriete, y que hace que podamos aumentar de peso sin darnos cuenta. No cambiemos la ropa. Es decir, usemos diariamente la ropa a la que estamos acostumbrados a usar. Usemos los jeans, usemos las camisas o las remeras que usamos habitualmente. No cambiemos siempre de ropa porque si no, no nos vamos a dar cuenta. A la hora de comer, tratemos de mantener los hábitos que teníamos antes. Y tratemos de evitar los picoteos. Si vamos a picotear, tratemos de que no sean facturas o que no sean tortas o que no sean dulces, sino que sean frutas o que sean yogures descremados o cereales o cosas que no nos engorden. Es decir, eso es una regla de oro. Y tratemos de hacer actividad física. Yo sé, usted me va a decir, me manda a hacer actividad física y está todo cerrado, no puedo salir a la calle. Bueno, con lo que tengamos y con lo que podamos. Si tenemos un patio, caminemos en el patio 30 minutos por día. Si no tenemos un patio, tenemos una terraza, tenemos escalera, podemos salir en algún momento a hacer algún mandado. Hagamos todo lo que podamos de actividad física. Recordemos que tenemos un problema, que estamos aumentando de peso, que la cuarentena todavía no terminó y que se va a prolongar y no sabemos por cuánto y esto puede terminar en cifras estrepitosas de aumento de peso. Recordemos que eso tiene que ver con que estamos ansiosos y que comemos de más por eso pero que no vamos a calmar la ansiedad comiendo, que tenemos que tratar de calmarlas de otra manera. La otra situación es cuando vamos a comer tengamos cuidado con el picoteo. No olvidemos pesarnos, cuidemos la ropa que utilizamos y hagamos la actividad física que podamos, pero dejemos 30 minutos de nuestro día que por ahí los tenemos ociosos para hacer algo de actividad física. Bueno, esperemos que tomemos nota de esto y que no sigamos aumentando de peso y la semana que viene nos veremos con un nuevo micro para tratar de seguir hablando de temas que nos interrumpen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!